My fellow Americans, I need you in order to beat them, you're the boss, I'm just going to keep moving. Ladies and gentlemen, President Trump. Joe Biden cedió finalmente a las presiones y abandona la carrera para salir reelegido como presidente de Estados Unidos a solo cuatro meses de los comicios. Cuestionado sobre todo por su estado de salud y sus despistes en público, las voces contrarias a su candidatura fueron creciendo durante el último mes. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El run-run en torno al estado de salud de Biden a sus 81 años aumentó con el debate electoral del 27 de junio. Entonces el todavía presidente del país tuvo numerosos lapsus con respuestas y silencio sin sentido e incluso con dificultades para concluir algunas frases. El cara a cara fue desastroso para Biden, quien alegó que tuvo una mala noche e insistió en su capacidad para ser reelegido. Ya en ese momento, figuras conocidas como el actor George Clooney o medios como New York Times le solicitaron públicamente que diera un paso al lado. Las encuestas confirmaban lo que todo el mundo intuía, que Trump partía con una ventaja de al menos tres puntos. La distancia aumentó todavía más tras el intento de asesinato del republicano cuando se encontraba en un mitin el 13 de julio. Ya unos días antes, la exlíder demócrata Nancy Pelosi había añadido más presión al sugerir a Biden no presentarse a la reelección. Su carrera presidencial acabó por derrumbarse cuando el expresidente Barack Obama le instó a reconsiderar su candidatura, justo cuando acababa de cancelar sus actos de campaña tras dar positivo en COVID-19. La presión se hizo insostenible y Biden terminó por ceder este domingo, no sin antes apuntar a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata.